La Barrera Móvil va a dar paso a esta primera competencia de la jornada sobre una distancia de 1.650 metros para ejemplar en productos Perdedores y Quinta Raya donde no son de la partida el 3 Urbana, el número 5 Corazón y el número 10 Saqueo todo normal hasta el momento se desprende la Barrera Móvil ¡Largaron! Largaron y asume el comando del bote por el centro de la pista 5 aquí equipo la cuerda de base 4 Ayrton Sena abierto corre el número 8 Amanji primero metro de carrera se corta en arancias Brian Fernández con Avion por Pacer Kikis 2, 1, que de ventaja sobre la competencia número 8, 3, Pompres, Manji tercera ubicación por el lado interior para el número 4 Avion Jacksonville con Sena a su costado de hacer y la regla contra el Pompres, Will sexta por dentro corre el número 1 Avion King espectacular los ejemplares de esta primera competencia pisan la recta principal en la vanguardia siempre lo hace la competencia número 5 Avion por Pacer Kikis segunda colocación para el número 8 3, Pompres, Manji con Luis Escorzo tercero corre por la cuerda siempre el número 4 Avion Jacksonville con Sena a su costado se coloca a 3, Pompres, Will por la cuerda corre encajonadista número 1 Avion King espectacular en mitad de cancha desde el 7 3, Pompres, Rayen vinieron el ambuaria sin variables lo hace la ambuaria 5A Avion Westpacer Kikis segunda ubicación para el 8 de Manji tercero corre el ejemplar número 4 entonces Sena ganan posiciones por dentro 1 espectacular abierto corre 3, Pompres, Will tras de esta se desprende el Pompres, Rayen pisada recta apuesta y sin variables en la ambuaria lo hace la competencia ahora 5A Avion Westpacer Kikis segundo corre el 8 de Manji tercero lo hace 4 de Tonsena van a buscar a los punteros el número 1 espectacular 1, 20 para los mil metros y rumen la ambuaria el hace Kikis segunda corre 3, Pompres, Manji tercero corre sin encontrar el paso en 1 Avion King espectacular a su costado hace el 4 de Tonsena se viene arrimando la número 7 Rayen los ejemplares pisan el último codo cabeza a cabeza por la cuerda lo hace Kikis a su costado lo hace Manji tercero corre el número 1 último 300 metros de carrera a mitad de cancha lo hace Manji por la cuerda Kikis cabeza a cabeza Brian Fernández Luis Escurso pisada en la recta final 240 metros para el disco a mitad de cancha Manji por la cuerda Kikis arriba relativo se defienden las colocaciones y Kikis por la cuerda se exprenden a Lanji a pocos metros para el disco el 5A Brian Fernández en la conducción y al bien golpea el distrito 4 metros 5A con mitad de cancha por el 8 7, 4, 1, 6 y el instante marcador oficial el 2 2 2 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 9 10 10 14 15